¿Qué es la crisis de abril? El doctor Manuel Ventura para hablar sobre la situación de los refugiados y el estado de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua. Buenas noches, canciller. Buenas noches, qué gusto estar con usted acá y tener el placer de saludarlo. Y sí, efectivamente, esta semana firmamos un convenio con la OEA, muy importante, de la suma de 650 mil dólares destinado a los migrantes nicaragüenses. Para ayudarlos de una forma u otra y tenemos en proceso como 12 proyectos más con la comunidad internacional para dar esa ayuda, porque somos conscientes de que, bueno, mucha gente viene aquí, se pasa migración, se le da su tarjeta, pero no pueden trabajar, sino hasta unos meses después. Y, bueno, mientras tanto, ¿qué hacen? Han tenido la suerte de que muchos tienen familiares aquí, pero muchos no los tienen. Entonces, es una situación difícil comer tres veces al día en esas circunstancias. ¿Cuál es la envergadura de este problema social y humanitario? ¿Cuántas personas han solicitado refugio en Nicaragua desde abril del año pasado? Aproximadamente poco menos de 60 mil, poco más de 60 mil, y se esperaba que llegaran a 100 mil hacia final de año. No, no es corroborado esas cifras últimamente, pero sí es un problema muy delicado y gracias a la comunidad nicaragüense aquí en el exilio, mucha de esa gente, pues recibía dos comidas al día y en algunos casos, pues, techo y paredes para dormir. Ahora, ¿cuántas de esas personas han podido obtener el carnet temporal y cuántos tienen permisos de trabajo? Es una proporción relativamente baja, relativamente baja porque, pues, tenemos un procedimiento migratorio limitado, no son muchas las personas que trabajan ahí y los procedimientos nuestros son burocráticos. Así que, eh, una cifra exacta no se la puedo dar, pero sí sé que es una proporción relativamente baja. Canciller, pero los servicios, las autoridades costarricenses están desbordadas por este flujo que sigue aumentando. Definitivamente. En tanto no se estabilice, se normalice, la situación en Nicaragua seguirá aumentando el número de nicaragüenses, en este país. ¿Cómo enfrenta Costa Rica esta situación? Usted mencionó este proyecto de la Organización de Estados Americanos, sin lugar a dudas, le aliviará, ayudará a centenares de familias, pero es posiblemente una inyección de recursos muy pequeña en relación a la demanda que está planteada. ACNUR, por ejemplo, la Organización de Refugiados de Naciones Unidas, está pidiendo, está solicitando un presupuesto de más de 5 millones de dólares. Y nosotros estamos solicitando cifras altas al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a algunas otras ONGs también, precisamente porque esto es una cosa difícilmente de manejar. Aunque en este país los niños tienen la educación gratuita y hay atención gratuita en los hospitales, pero bueno, eso no es todo. Se necesita un trabajo, la mayor parte de las veces. Y la alimentación, un grupo de ciudades de Nicaragua, aquí en donde estaba Sor María Romero, servía 1.500 comidas al día. Es impresionante con la ayuda humanitaria que entre ellos mismos lograban recoger. Cuando uno habla con los nicaragüenses acá en Costa Rica y sobre todo con las organizaciones que están más involucradas en brindar esta asistencia de emergencia, como SOS Nicaragua que usted mencionó, Senderos y otras organizaciones, prácticamente todas dicen, el gobierno de Costa Rica le pedimos o le preguntamos que por qué no decreta una emergencia humanitaria para poder convocar a mayor cooperación internacional y enfrentar esta situación. Mire, esa es una decisión que la presidencia no ha querido tomar, porque tiene una serie de connotaciones tanto a nivel interno como internacional y se está tratando de manejar las cosas de otra manera, porque es un tema sensible internamente, usted lo comprende, y la sociedad costarricense y las autoridades han estado abiertas totalmente a cooperar en lo que puedan con la migración nicaragüense y han tenido las puertas abiertas, pero es mi opinión que ya declarar esta emergencia tiene consecuencias políticas internas un poco más serias. ¿Qué posibilidades existen de que el Banco Mundial que usted mencionó, yo recuerdo que el año pasado usted visitó Washington y habló con autoridades del Banco Mundial y con el Secretario de Estado de Estados Unidos, vamos, hay conciencia de la gravedad de este problema de migración mientras prácticamente Estados Unidos, América Latina está mirando a la migración del Triángulo del Norte hacia Estados Unidos y no hacia Costa Rica? Eso es cierto. En mi visita a Washington conversé con funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Para estas instituciones lo que existía principalmente y existe es el problema de Venezuela y eso había invisibilizado el problema de Nicaragua, pero tratamos de hacerlo patente para que tuvieran conciencia y nos incluyeron en algunos proyectos de ayuda que estaban destinados únicamente a migrantes venezolanos en Colombia, por ejemplo. Son cifras enormes, pero la proporción de nicaragüenses en Costa Rica es proporcionalmente más alta que la que tienen esos países. Algunas comunidades nicaragüenses están expresando situaciones de desesperación. Incluso hay un grupo que está apostado frente a la sede de la OEA aquí en San José haciendo una huelga de hambre. Están demandando, están reclamando que fondos de ACNUR sean transferidos directamente a los migrantes nicaragüenses. No les teme, no les preocupa que puedan transmitirse este tipo de situaciones de emergencia, de desesperación. No, claro que nos preocupa y mucho. Esperamos poco a poco ir solventando este problema. Pero no es fácil en un país que está atravesando una crisis económica difícil y en el cual hay un desempleo alto en este momento. Que vengan más personas de afuera dificulta más las cosas. Los nicaragüenses que tienen ya permiso de trabajo, que se supone que son un poco más de 8 mil, ¿hay algún registro de cuáles son las oportunidades realmente que tienen de acceder a empleo? ¿Qué tipo de empleo? Mire, el problema de los nicaragüenses no es el problema de los colombianos ni de los venezolanos que han venido a Costa Rica. Que cuentan con un nivel bastante alto de educación o son ya profesionales y han tenido la facilidad de insertarse en el mercado. En profesiones liberales o son empresarios con dinero, levantan edificios, venden casas. En cambio el nicaragüense es una gente muy sufrida. Que viene a pie, muchos de ellos no saben leer y escribir. Así es que no es tan fácil incorporarse al mercado. Y usted ve que la gran mayoría de ellos trabaja como guardas en los barrios residenciales o a la corte caña, la cogida de café, sin labores agrícolas. Y que son estacionales, desgraciadamente. Pero es más difícil que se inserten en el mercado laboral corriente normal por esa carencia de educación técnica o humanística. Usted decía que había una previsión de que este flujo de migración podría llegar a 100.000 este año. En Nicaragua hay proyecciones de que la economía decrecerá otra vez entre menos 6 y menos 8%. Habrá más desempleo, más pobreza. Hay un cierre total del espacio político y las negociaciones entre el gobierno del señor Ortega y la Alianza Cívica. ¿Están preparados para un incremento de la migración? Mire, así como decirle que estamos preparados, listos, esperando la gente con todo lo que necesita. No, usted sabe las limitaciones de nuestros países, pero sí dispuestos a dar toda la ayuda del caso. Toda la ayuda del caso. Nosotros también nos hemos visto muy afectados en el plano comercial y económico. Carlos Fernando, nuestras exportaciones a Nicaragua han bajado drásticamente. Ya la gente no tiene trabajo, no tiene con qué comprar. O nuestras exportaciones al Triángulo Norte también han sufrido seriamente. Seriamente. Porque acá hay limitaciones en el tráfico de mercaderías hacia el norte. En Nicaragua ha habido una denuncia masiva de violaciones a los derechos humanos de personas que han sido asesinadas por la policía, por paramilitares del régimen. Pero el lunes pasado se produjo un incidente en la zona fronteriza, en territorio costarricense, a medianoche, en el cual familias nicaragüenses denuncian que elementos armados de la fuerza pública hirieron mortalmente al nicaragüense Henry Ruiz López, quien falleció. Otras cinco personas fueron capturadas. Y tanto sus familias como el gobierno de Nicaragua están demandando que se investigue y que se procese a los responsables de estas muertes. Bueno, como usted sabe, aquí toda muerte se investiga. Primero lo hace el organismo de investigación judicial, la morgue en caso de ser necesario, y después se abre un proceso. Por ejemplo, todos los policías que se vieron inmiscuidos en este problema se les retiró su arma y están siendo procesados mientras se investiga qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto fue a dos kilómetros de la frontera de Nicaragua en territorio costarricense. Nosotros contestamos desde el viernes pasado la nota de protesta de Nicaragua y la condena expresada por Nicaragua en esa nota se les dice claramente que no es de recibo y que no es apropiado que Nicaragua se valga de esta situación para iniciar una nueva campaña mediática en contra de Costa Rica. Se dijo literalmente que el gobierno de Costa Rica rechaza las acusaciones de Nicaragua sobre un supuesto uso excesivo de fuerza durante el incidente registrado la noche del 12 de agosto en territorio costarricense y en que un nicaragüense falleció y otros cinco fueron detenidos. No fueron detenidos todos porque una de las lanchas escapó con dos o tres personas más. El gobierno de Costa Rica, reitero, no considera apropiado que Nicaragua se valga de esta situación para iniciar una nueva campaña política en contra de Costa Rica, tal como ha ocurrido en el pasado reciente como medio de distraer la atención de los problemas internos de ese país. Costa Rica rechaza categóricamente cualquier sugerencia de que se trata de un asesinato o de una captura violenta, por lo que la enérgica condena expresada por Nicaragua no es de recibo, señala la nota que enviamos a la Cancillería nicaragüense. Pero los policías que participaron en ese evento, usted dice que están siendo investigados. Eso se hace en todo caso en Costa Rica, no solamente en ese caso por estar cerca de la frontera o implicados nicaragüenses, no. Se hace en todos casos, se les retira el arma, esto va a los laboratorios correspondientes para ver si las balas que ingresaron al cuerpo de este señor fueron dispasadas por esos rifles o no. Aquí no existe esa impunidad de que pueden matar la gente y tenerse tranquilos para la casa. Son juzgados y si son culpables son sancionados. Ahora, las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua están documentadas por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ONU, por Amnistía Internacional, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Costa Rica ha tenido una tradición y un liderazgo en el tema de derechos humanos. ¿Cómo ve usted la crisis de derechos humanos de Nicaragua? Mire, gravísima, gravísima, porque nosotros quisiéramos tener un país vecino con pleno respeto a la democracia, a los derechos humanos, ojalá que no tuviera una Fuerza Armada, un Ejército y que hubiera una educación generalizada y una atención a la salud generalizada. El que no tengamos ese tipo de vecino nos trae problemas de muy diversa índole. El principal de ellos, en este momento, los migrantes. Usted fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está fincada acá en Costa Rica durante decenas de años, y por lo tanto conoce sobre el tema de la justicia en este tipo de temas relacionados con violaciones a derechos humanos. ¿Tiene alguna esperanza las familias de las víctimas en Nicaragua, que hoy no pueden ni siquiera presentar una denuncia porque no hay acceso a la fiscalía, no hay acceso a la justicia, ¿tienen alguna esperanza de lograr justicia en tribunales internacionales fuera de Nicaragua? Mire, en este momento, la única vía que tienen abierta es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la Comisión somete esos casos a la Corte, quien puede sancionar al Estado por violación a su responsabilidad internacional y imponer al Estado sanciones y un resarcimiento a las víctimas. Sin embargo, eso no es fácil, eso toma tiempo, es difícil, requiere generalmente de la cooperación del Estado involucrado y en muchos de estos casos que se han dado en América Latina ha venido después este juzgamiento, esta justicia y ese resarcimiento. Puedo hablar de Chile, Argentina, Perú, son muchos los casos. Más recientemente, me tocó hace un par de años, tal vez o tres, estar en el grupo de tres expertos internacionales que nombró el Secretario General de la OEA para investigar si en Venezuela se habían cometido crímenes de la deshumanidad. Y nosotros determinamos que sí, con toda la prueba que se recabó. Y esos casos fueron transmitidos a la Corte Penal Internacional acusando directamente a Nicolás Maduro y a un grupo grande de sus allegados por violaciones de derechos humanos. Y ahí la pena es prisión, no es con los tribunales de derechos humanos que es el resarcimiento y la condena internacional. En la Corte Penal Internacional, el paso adelante es que hay condena a las personas físicas que han delinquido. En el caso de Nicaragua, no está adscrita a esa corte, los delitos ya están siendo tipificados como crímenes de lesa humanidad. ¿Tienen las familias de las víctimas la posibilidad de recurrir a tribunales en otros países? En otros países, no. En otros países, en este momento, como están devolucionadas las cosas, yo diría que no, porque no se ha aceptado plenamente la jurisdicción universal para crímenes graves de violación a los derechos humanos, por ejemplo. Pero yo tengo la esperanza que el día de mañana esa vía se abra y se investiguen esos crímenes que muchos de nosotros vimos directamente en la televisión, como caían muchachos a la calle, baleados, vilmente. Así que yo espero que vayan evolucionando poco a poco las cosas en el mundo y esas sanciones lleguen a ser una realidad más temprano que tarde. Su gobierno apoyó la resolución que aprobó la OEA en la Asamblea de Cancilleres en Medellín, que manda primero a que se restablezca el diálogo político en Nicaragua, a que se conforme una comisión diplomática de alto nivel para que en 75 días pueda abrir un canal de negociación y una salida política pacífica en Nicaragua y que retorne la CIDH. Sin embargo, al día de hoy, esa comisión ni siquiera ha sido formada por la OEA. ¿Por qué se da esta pasividad de los gobiernos que apoyaron y esa resolución? Mire, es una pregunta difícil de contestar. Yo he estado al tanto como canciller, en contacto diariamente con el embajador ante la Organización de Estados Americanos, doña Montserrat Solano, precisamente dando seguimiento al tema de la conformación de la comisión. No ha sido fácil. Muchos gobiernos son reacios a integrarse a este tipo de comisiones. ¿Por qué? Posiblemente por temor a represalios en unos casos, por no involucrarse en otros, porque le pueden caer responsabilidades a ellos eventualmente, pero es una realidad. Vea usted lo que nos costó aprobar esa resolución en Medellín, sobre Nicaragua. A última hora, se retiró el Caribe y nos costó muchísimo llegar a conformar 20 y 21 votos para que se aprobara esa resolución. Así es que yo espero que tal vez para finales de la semana entrante ya se logre establecer esta comisión y pueda cumplir con la labor que le encomendó la Secretaría General de la OEA. Eso es lo que esperamos todos que así sea. Ahora, ¿tiene la OEA y las naciones que apoyaron esa resolución voluntad política para avanzar en ese proceso? ¿Se supone que estas son gestiones, digamos, de último recurso diplomático en un país que se está desplomando por esta crisis de derechos humanos, por esta crisis también de falta de democracia? Lo que es más grave, no solamente la voluntad de estos países, sino la voluntad del gobierno de Nicaragua de recibir esta comisión, de darle las prerrogativas que pueden y, sobre todo, de permitirle a la Comisión Interamericana volver a Nicaragua. Una última pregunta. Los nicaragüenses en Costa Rica, según algunos estudios, encuestas que se han hecho, dicen que esta es una migración política, no económica. Es decir, no vinieron acá para quedarse, sino que vinieron acá para regresar lo más pronto posible a Nicaragua. ¿Hay condiciones para que retornen? ¿Usted ha estado en contacto con la comunidad nicaragüense? He estado en contacto con muchos de ellos, me han visitado en mi oficina y déjeme decirle que yo creo que en este momento no hay condiciones para volver, porque muchos de ellos temen represalias y vuelven. Déjeme decirle, otros me han dicho, mire, es que yo fui a migración y ahí en migración había gente del gobierno sentada pidiendo también asilo. O sea, nos están siguiendo, nos están vigilando. Entonces, tienen temor. Claro que hay muchos que se han venido por razones económicas, tal vez la mayoría, no sé, pero hay muchos que se han venido por razones políticas. No quiero que mi hija pase por eso, que vea eso, me da miedo que maten a mi muchacho. O líderes campesinos que también han sido brutalmente reprimidos. Gracias, Canciller Ventura. Estaremos pendientes de cómo evoluciona la formación de esta comisión de parte de la OEA y si se abre o no este espacio de diálogo político en Nicaragua. Un gusto, don Carlos Fernando, y me tiene sus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!